Y bueno, estamos aquí para compartir esta carrera, para tomar conciencia de lo que es vivir en el medio ambiente, en la naturaleza, en forma natural y hacerlo a través de una práctica deportiva como... Bueno, preparado. Preparado, sí. ¿Hace cuánto que no corres? ¿Hace cuánto? ¿Desde Iberá? ¿Desde Iberá? Me perdí, corro tantas veces. Y hago podio toda. Y hoy estoy medio así porque no hay podio, no hay... Hoy hacemos por una causa muy justa, que son por defender a los Piraíes, Piraíes Guazú, Piraí Miní, la cuenca hídrica, estas cuencas no se tocan, así que bueno. ¿Y cuáles son los peligros por los cuales se corre esta carrera y se defiende? ¿Tenés idea? No, peligro y bueno, imagínense hacer represas sobre estas cuencas hídricas, el cual son cuencas que nacen del otro lado de la provincia, del lado este de Misiones, y ya pasó con la represa uruguay en su momento. O sea, no estamos en época de hacer represas, o sea, empecemos por ahí. Y imagínense hacer represas sobre los Piraíes ahora y es como tapar arterias y que van a llenar de problemas a la provincia ambientales. Entonces, busquemos otras alternativas de energía, pero ya no a la represa. En la localidad del Dorado, a 100 kilómetros de Puerto Iguazú, donde se va a correr una carrera en defensa de los Piraíes, el Piraí Miní y el Piraí Guazú, como lo explicaba Torres. Si bien no se conoce el motivo, después vamos a hablar con los organizadores. No sé si habrá algún proyecto para intervenir estos lugares que, bueno, vemos están en forma o en estado natural. Y bueno, estamos aquí para compartir esta carrera, para tomar conciencia de lo que es vivir en el medio ambiente, en la naturaleza, en forma natural, y hacerlo a través de una práctica deportiva como es estas carreras de aventura o de trail, como se las llaman, y que les vamos a estar mostrando en este video. Nosotros lo que estamos queriendo hacer, primero, es juntarnos todo lo que compartimos en la misma locura. Y que el Dorado también tenga una carrera, digamos, un trail. Exacto. Tiene otro trail, tiene uno que es muy importante, que es el Camino de los Pioneros, que se hace más o menos en mayo. Pero esto es más un encuentro, por eso no es competitivo, lo que estamos tratando de hacer es que todos valoremos y disfrutemos en la carrera de la... Valoremos de la naturaleza en la carrera. Viste que muchas veces salimos a correr medio como locos porque queremos llegar a un puesto antes o después, esto que el otro, y no nos damos cuenta del lugar que nos perdemos de disfrutar a full. Y el otro motivo es un poco el tema de las represas. Hay rumores, por un lado, por otro, no sé, minis, urbinas, represas, esto que el otro. Y si nosotros demostramos que usamos los lugares, que los utilizamos a full, suponemos que se le van a ir las ideas locas de la cabeza. Estos son lugares paradisíacos, vos los has podido ver, y ahora cuando corran por estos lugares ya van a ver lo que es, es una belleza. Por eso se llama la defensa de los Piraí. Por eso se llama la defensa de los Piraí, para un Piraí vivo y no agua estancada. Yo creo que todos tenemos que abocarnos más a eso que a otra cosa. Nosotros acá, aparte, para fomentar a la gente del Dorado, que venga y corra en nuestros lugares. Y acá estamos disfrutando, no vamos a entrar al agua, así que estoy contenta. ¿Y Romy? ¿Aica? Estamos. ¿En tu pueblo? Vamos a empezar en mi pueblo, exacto. A Silvia no le gusta que seas mi pueblo. ¿Pero vos sos iguazúense de corazón? No, de corazón, claro. Bueno, Romy, vos también estás en medio de tu pueblo. Yo también en mi pueblo, nací acá, hace 32 años vivo en Puerto Iguazú. ¿Por qué no te volvés? Se preguntan todos. No, sí, algunos me preguntan porque me vuelvo, pero para desgracia alguna no voy a volver. Me voy a quedar a disfrutar. No. Bueno, ¿cómo te estás preparando para la carrera? Bien, bien, a full. Entrené toda la semana con el profe. Hice toda la tarea, así que bueno, estamos preparados. Bien, ¿Patricia? Estamos acá en un lugar espectacular, el camping del Dorado, y a disfrutar el domingo y de la mejor forma corriendo. Intento estar en grupo y a disfrutar la competencia. Es muy lindo porque también ves la naturaleza, puedes disfrutar más que, digamos, no es tan competitivo, sino que vas disfrutando y poder ir avanzando en medio de la naturaleza y todo eso. Muy contento. Y bueno, volviendo, después de una semana volviendo a correr, hacía prácticamente tres semanas que no corro. Después de padear tres días a full. Intensos, ¿no? Intensos. Bueno, volviendo a correr acá en el Dorado, encontrando de nuevo a los amigos y compartiendo una tarde, en realidad un día completo de aventura nuevamente. privilegiados por tener este entorno verde natural y poder contar con estos circuitos y estas organizaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acá, al vivir en Iguazú, tenemos las posibilidades de recorrer varios lugares, varios circuitos, y eso marca la diferencia. Está bueno. Buenísimo. Muy linda, muy linda, el ambiente está lindo, el clima está ideal, creo que va a ayudar, estamos esperando para alargar, así que es muy linda experiencia. Y está bueno hacer este tipo de carreras trail, ¿no? Sin duda, sin duda, es más tranquilo, menos impacto, que las que más menos, otro aire, así que esperemos poderlas copiar en Iguazú, la próxima que se van allá. Bien. Farmacia Cataratas, teléfono 420 218, al lado del hospital.